Aló, ¿Mancilla? ¿Mancilla, me escuchas? Mancilla, Daniel, escúchame. Esta llamada para mí no es fácil de hacer, pero como se trata de ti, siento que tengo que hacerlo. Tú sabes que para mí, tú eres el mejor luchador del Perú, sin ninguna duda. Siempre te he respetado, te he dado tu lugar y todo mi apoyo. Y por eso debo reconocer que me equivoqué. En Gladiadores 2 no fui coherente, me cegué por la oportunidad de destruir acero, me emborraché de poder, me dejé llevar y no como me hubiera gustado. Toda esta sed de victoria y la adrenalina me hicieron cometer un grave error. Y por eso, mi amigo, te pido disculpas. Perdóname. No, no, no digas nada, no tienes que decir nada. Yo sé que tú me entiendes. Discúlpame. Te prometo que esto nunca va a volver a suceder. Es más, me voy a reivindicar. Tenlo por seguro. Nos vemos el sábado. ¿Macía?